El cómico de la lengua del renacimiento era quien recorría contando cosas, haciendo chistes y era un periodista en ciernes, ¿no? Vos le das una vuelta a tuerca cuando hablás del tema, de lo que hace ese periodista, qué maravilla. Sí, la historia detrás del periodismo musical tiene que ver con el quehacer de la música, es decir, no es crítica musical solamente. ¿Es contar qué? Es contar historias detrás de la música, es decir, si yo voy a hacer un reportaje sobre el chamamé, tengo que venir a este mundo del chamamé, que está aquí en esta región de Argentina, de algo de Brasil, Paraguay, Uruguay, y hacer una especie de investigación etnomusicológica, entrevistar músicos. Está, Beto, vamos a arrancar de otra manera. Primero, el tuteo. ¿Le cae mal a un mexicano? Que yo te trate de tú, así. Para nada. Me alegro mucho porque yo te iba a tutear entonces. Entonces, la segunda, el cariño que tenemos en Argentina por México, por multiplicidad de razones, incluye también a ese adorable y querido chesperito que nos dio y nos da alegría todavía, ¿no? Y en tercer lugar, la gesta mexicana ha sido histórica para nuestra América. No solamente llegó a Europa, aquí, vía México, sino que nos han enseñado y enseñan cosas todavía. Por eso es un placer que esté por este lado, más traído por los chicos del Parque del Conocimiento que están haciendo cosas magníficas. ¿Qué hay en la música americana hoy que amerite contarlo en voz alta y clara? Uy, mucha música, muchas historias. Es decir, Estados Unidos, si estamos hablando de música americana o del continente. Del continente de todo. ¿El continente? Después refringimos a lo latino puramente, pero Estados Unidos sí es incorporar, sí o sí, América, es inevitable. Claro. Además que gran parte de ellos era nuestro antes. Claro. Nos robaron la parte, ¿va? Claro. Digamos, ¿qué es lo que ves hoy que digas, quiero contarlo, quiero que sea título de mi diario? Pero corran un poco política, economía, déjenme meter en música este tema. ¿Qué sería? ¿Por qué un músico, por qué una cantante hace música? ¿Qué es lo que motiva a esta persona a hacer música? ¿Por qué Astor Piazzolla creó el nuevo tango? Empezás livianito, ¿eh? Empezás con Piazzolla, nada menos. ¿Por qué Changos Pasiuk, no? Hace la música que hace. ¿Por qué los hermanos Núñez, no? Anoche estuvimos en casa de los hermanos Núñez y les preguntaba yo, bueno, ¿cómo empezaron a hacer música a ustedes? ¿Qué es lo que los llevó a hacer música? Estaba a un lado el padre y el padre, pues imagínense, empezó por ahí, en la casa. Entonces ahí está la historia, ¿no? Los niños tenían ganas de tocar porque el padre también tocaba y el padre tocaba porque el abuelo tocaba y así, sucesivamente. ¿Cuántos años vinculado con el periodismo específicamente musical? 25 años. Es un tiempo. Es un tiempo, has conocido a todos. Sí, sí, bueno, he estado en varios países de América Latina, he estado en Marruecos, en Europa, en varios países y he entrevistado a cantidad de músicos en Estados Unidos, hay que decirlo, donde vivo. Yo vivo en Los Ángeles, California, que es México. Que es México, sí. Que era y que es México. Y ahí he entrevistado a cantidad de músicos. Sé que en San Francisco hay un misionero, músico, eminente músico, que dejó la música, está trabajando, creo que vinculado con el tema de las computadoras, hermano de un desaparecido músico popular de acá, él también, grabó un par de discos, se fue a vivir allá, se llamaba Agustín Barchuk. No ubico bien dónde está ahora, pero está viviendo en San Francisco. Y es un tremendo músico regional, chamamecero él, que colgó el bandoneón, el acordeón, y lo tocan para él únicamente, la familia únicamente. Y está allí como migrante sudamericano a Los Ángeles, a San Francisco, California, en realidad. ¿Qué te vas a llevar de aquí? Uy, que no me voy a llevar de aquí. Me voy a llevar mucha música, entrevistas, me voy a llevar el surubí, el bacú, me voy a llevar una chipa. Y está todo ello en la música. Sí, todo es parte de esta cultura musical. Desde la canción oficial de la provincia, por delante, estás nombrando cosas que están en la música. Exacto. El pescado, el río, las comidas, el paisaje. Eso es nuestra música. Sí, el asado. Bueno, eso está bien. Anoche, ante anoche, fuimos a un asado de unos chamameceros en Corrientes, que después se reúnen cada lunes, y después de reunirse, alguien los invita a casa a ir a hacer un asado. Y llegamos cuando estaban comiendo, y después de comer, a cantar chamamé. Sí, sí. Ajá. También tiene parientes en todas partes, sí. Beto, ¿qué es esto del periodismo musical? A ver, ¿qué le vas a contar a los músicos, a los periodistas, a los managers? Bueno, les voy a contar que hay, digamos, una serie de maneras, varias maneras de poder hacer periodismo musical a través de un perfil, de una semblanza, de una crónica, de un reportaje, de una experiencia personal. Y que todo eso se puede escribir en un texto para un medio escrito, impreso, o se puede compartir en redes a través de teléfonos, celulares, móviles, o se puede hacer de manera un poquito más profesional con un equipo como este que tengo aquí en la mano, que es un micrófono con el cual yo viajo y entrevisto a músicos y también grabo conciertos y pequeños, digamos, performances que hace la gente donde voy. Bueno, y armo después en la computadora. Gacetillas, digamos. Sí, un reportaje donde tiene varios elementos, el momento donde estuve, que puede tener el tema del asado, después hubo música, pues entramos en la música y desde luego la entrevista, cuando yo empiezo a preguntar a un artista, a un músico, a un cantante, a un bandoneonista, ¿por qué hace lo que hace? Y todo eso ya después lo armo, tengo dos o tres horas de material que pude haber grabado aquí o aquí y después lo armo, edito momentos en 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos y convierto eso en un reportaje de seis minutos. En este caso voy a hacer un reportaje de la región del Chamamé que va a durar 15 minutos para la BBC de Londres. Ah, mira qué bueno, qué bueno, interesante, desde Misiones acá. Sí. Protagonista José, supongo, ¿no? José Loschop. Él va a estar ahí, los hermanos Núñez, el padre Zini. Lo tuyo es audio, directamente. Lo mío es audio, pero para que salga en audio hay que escribir un guión, es como una pequeña película. Ah, sí. Tengo que escribir un guión con elementos, ¿no? Voz, narrador, personaje, sonido, música, es como una pequeña película. ¿Cuánta plata tenés ahí, así para tener una idea? Esto, esto cuesta 200 dólares, que sería qué, 2x6, 18. Sí, sí, sería 12 mil pesos, ¿no? Sí. Y este, por ejemplo, es un micrófono más sencillo, pero también de muy buena calidad, que se lo pongo al móvil, y este cuesta 70 dólares. Muy bueno, por cierto, mira, un omnidireccional. Y buena calidad, te capta. Muy buena calidad, sí, y tiene control y todo. Y tenés un programita de grabador, digamos, dentro. Sí, esta es una aplicación, ¿no? Esa es la aplicación y te das cuenta que parece un pequeño... Grabador. Sí, sí, ¿no? Y ahí está, y sale, aparece aquí como las demás aplicaciones, haces clic y ahí tienes ya. Buenísimo, bueno, bienvenido. Entonces, está Marcos por allá, del otro lado, junto con José, nuestro amigo, amigo de la casa allá, desde hace muchos años, con Poblano, él. No logramos meter gobernador, ¿viste? Josélo todavía. ¿Cómo estás, chamigo? Bien, bien, contento y agradecido con el canal, con este espacio que el canal y ustedes le dan a la música siempre. Y con mucho sacrificio, tu hermano, siempre acompañándonos en las peñas, todo el equipo de trabajo. Bueno, Canal 6 transmite las vísperas de las fechas patrias, de los días muy caros a nuestro sentimiento, día de la madre, día del amigo, en la peña, misionero y guaraní. O sea que hace periodismo musical. Hace periodismo musical, exactamente. Y Emilio, siempre temprano, siempre lo escucho hablando de cosas que... Y traemos artistas también, traemos gente. Claro, claro, es siempre... Este es un canal muy musical, muy cultural, lo cual nos viene al pelo, así que gracias. Gracias. Marcos, ¿por qué lo traes a Beto, digamos? O sea, ¿por qué estás junto con Beto y por qué crees qué es lo que nos falta a nosotros acá en la región, en la zona? Como decía vos, haces periodismo musical, pero nosotros lo hacemos porque nos nace naturalmente, digamos, no porque realmente lo estudiamos, ¿no? Yo creo que en realidad, lejos de faltarnos algo, nos sobran muchas cosas y queremos compartirlas. Y creo que naturalmente se da la conexión con estos referentes de la comunicación a nivel continental que vienen acá y a diferentes zonas de Latinoamérica a darle una oportunidad y una difusión a muchas historias que están esperando ser contadas. Y creo que esa oportunidad es compartida porque creo que el aporte de los nuevos sonidos de Latinoamérica a muchos mercados de música, muchas ferias de música, así que hay muchos circuitos musicales que ya están instalados, generan la oportunidad de que mucha gente se entere de los paisajes sociales y culturales que hay en las diferentes partes del mundo. Nosotros como productora y como conector a cultural estamos atentos a una temperatura que hay en la región, una temperatura creativa, una temperatura de gestión que nos invita a unirnos, a conectarnos, como con José Lo. Y bueno, hoy en el Parque del Conocimiento, a las 18 horas, vamos a estar escuchando un poco de eso y seguramente Beto Arcos nos va a ampliar toda esta visión. José, lo que le pedirías a Beto que, en todo caso, en toda experiencia, teniendo en cuenta que vos creaste como una especie de, a ver, ¿cómo podríamos decir? Gran difusión de la música, hiciste periodismo musical con el, ¿cómo se llama? Con el Dino. Con el Dino, ese es un tremendo periodismo musical. Hasta te fuiste a Europa, digamos, ¿no? Sí, bueno. Cantaste ahí abajo de la Torre Eiffel. Quería contarle a Beto una anécdota, estuve en una radio en Barcelona, tocando unas canciones, y había un tipo que estaba hablando de un tal Beto Arcos y lo admiraba mucho y decía, si querés saber algo de música de Latinoamérica tenés que hablar con el mexicano, el mexicano. Y hoy estoy aquí con Beto Arcos. Es decir, una cosa increíble de cómo se dan las conexiones, como decía Marcos. Marcos es formoseño, Marcos produjo y desde Formosa, con su equipo de trabajo y la Mamboretá, tantas cosas que yo, con la envidia sana, quisiera que todo eso también lo tengamos aquí. Así como él puede venir y ver que tenemos un Parque del Conocimiento único en el país. Yo estuve en la cúpula del CSK el sábado, en la presentación de la fiesta del Chamamé, y decía, qué bárbaro la cúpula, qué cantidad de técnica que hay, qué fierros que hay colgados aquí, hay mucha plata en equipos, ¿no? Y decía, mirá, el Parque del Conocimiento en Misiones se le parece mucho a esto. Ahora, inclusive aquí en la provincia, estamos en tiempos de política y se habla de misionerismo. Y Beto viene a preguntar desde el periodismo musical, qué tenemos acá. Y yo diría que lo que Beto pregunta es el alma que hay que ponerle a esa palabra política. Es decir, el misionerismo es un término político, es una fórmula, una idea creativa desde la política, que si no tiene cultura, si no tiene música, si no tiene teatro, si no tiene arte, va a ser como un cuerpo vacío. Así que yo me siento muy útil en ese aspecto y creo que ahí podemos aportar muchísimo y saber de que el mapa musical de toda la región tiene que ver con nuestra región jesuítica y lo que Beto y Marcos van a conocer mañana, Santa Ana, San Ignacio, todo aquel furor creativo que tuvimos en una época de nuestra historia. Beto, ¿qué viste en Misiones en estas pocas horas? Y si estamos muy atrasados con esto del periodismo musical, o muy avanzados en todo caso, ¿qué nos dirías a nosotros para apuntalarlo, digamos, o al músico en sí? Bueno, apenas llegamos anoche, así que estoy por conocer un poco lo que es Misiones y lo que es Posadas. Yo creo que ustedes aquí tienen ya una riqueza extraordinaria, por ser donde están. Están en donde empezó todo, en esta parte del mundo. Aquí llegaron los jesuitas, aquí se encontraron con los guaraníes, aquí explotó esta increíble cultura musical en Sudamérica, antes que cualquier otro lugar, ¿no? Llegaron aquí y yo creo que ustedes tienen esta raíz que no tiene nadie, tan rica. Entonces, yo vengo como que un poco más, más que nada, a compartir. Yo quiero aprender del conocimiento de ustedes, ¿no? De los músicos, de los artistas, de la gente de aquí, y después como que es un camino de ida y vuelta. Yo les doy también. Yo quiero mostrarles que esta cultura musical se puede dar a conocer por el resto del mundo, a través de esta cosa, a través del móvil. Y vengo a aprender, vengo a enriquecerme de ustedes. Hoy en día, el músico que no se promociona o que no se organiza para una promoción, digamos, no tiene excusa por la tecnología que hay, ¿no? Si pensamos un poquito años atrás, un poco cómo era llegar a un medio de comunicación, llevar un disco, lo que sea, un disco, mirá qué antigüedad, José Lo, ¿no? O un CD, digamos, no sé, una muestra. Hoy hay múltiples formas de llegar a medios internacionales, ¿no? Como decías, José Lo, allá te hablaron de vos. Una cosa muy loca, ¿no? Sí, pero tal vez aquí en Misiones le dimos mucha relevancia al soporte físico de la música, sin darnos cuenta de la riqueza de la música. Es decir, no importa si está en un pendrive, en un CD o en un disco legal, con ISRC bancado por la discográfica. Lo importante es lo que Beto vio anoche con Pico y Chao y El Moncho, lo que habló con Julián Cini y lo que a veces nosotros tenemos y menos preciamos, que es la gran riqueza cultural que decía Beto, de este lugar mágico en donde vivimos, ¿no? Lo demás es técnico, me parece, pero el alma de las cosas es... Somos millonarios, no tiene precio lo que tenemos en mano y a veces no nos damos cuenta. Emilio, ¿alguna pregunta para Beto? 17 años, Mark Johnson y Whitney, creen que era, ¿no? No me acuerdo bien el nombre de ella nunca. Crearon algo magnífico, es Playing for a Change. Comenzaron y tiene el basamento en Los Ángeles también, ¿no? Sí, claro. Han andado por acá, han andado por el mundo entero, esto de darle una oportunidad a la vida y a todo, a partir de la música. Me estaba acordando de algo. En la Argentina tenemos una canción que creemos es algo así como un símbolo, o un himno putativo de América, que es la canción con todos, que se ha cantado, creo que en toda América hispana, por lo menos. Aquella magnífica obra de César Isela, que Las Negras Sosas llevó por allí. ¿La música puede romper barreras que han puesto los hombres de turno? Se lo digo desde el corazón propio del Mercosur, que está atacado hoy por los gobiernos de turno. Esa alianza magnífica. La música, según usted cree, ¿puede romper esas barreras? Lo ha hecho desde el principio. Es decir, todos somos productos híbridos. Es decir, no hay música pura. La música que se creó aquí es porque son confluencias que vienen de Europa y se encuentran con lo indígena o lo africano, en algunos de los casos. Y es un producto, ya hay un traspaso, un rompimiento frontal de esas fronteras, digamos, imaginarias, porque ni siquiera son paredes con muros, como los que diría un presidente de un país del norte, ¿no? Sí. No, yo creo que la música siempre ha hecho eso. Siempre ha sido una manera amorosa, potente, extraordinaria, de romper las fronteras. Yo, así te lo digo, yo conozco la música de aquí. Cuando tenía por allá 25 años, 24 años, empecé a escuchar a Antonio Tarragón Rosa, a Trigo Cocomarola. Exacto. Pero también ya sabía yo de la música argentina, de la samba, de la chacarera, ya sabía yo de Mercedes Sosa. Sí, de Europa. Entonces, eso ya, para mí, ya era romper fronteras, ya me entendía yo, ya me identificaba yo con ustedes. Ramón Ayala cuenta siempre que alguna vez en un viaje de esos que hizo, se encontró en una radio venezolana una canción, prestó atención y dijo, escuchen, esa la hice yo, no le creía a nadie. En Venezuela, que el autor estaba allá. Hablé a Ramón Ayala, pregúntale luego a sus acompañantes sobre el Guadalambao. Es un género que él creó. Claro. Así como la Guarania la creó en Paraguay José Asunción Flores. Sí. ¿No? Por eso, tenemos algo típico, ¿eh? Que no desciende de Europa ni de ningún lugar, pero bueno, se involucra también. El chamamé aquí es el híbrido más híbrido de todos, ¿no? Porque se reúnen aquí confluencias, cosas de diferentes partes del mundo. Aquí llegó a Misiones, ustedes tienen una región donde ha llegado mucho migrante. Ha llegado gente de Ucrania, de Polonia, de Checoslovaquia. Lo último que llegó fue un mexicano, imagínese. Tenemos muchos migrantes. Beto, gracias por tu visita. Gracias, José Lo. Ahí dice Adriana, falta poner fecha para la peña ya. Totalmente. No, me llamaba la atención la gran cantidad de conjuntos mariachis que hay en posadas. No. Sí, vos hay que decir. Sí, Beto. Es muy fuerte acá el mariachi. ¿Podríamos ver eso como para hacer una foto y grabar algo ahí en la calle? Algunos. Muy fuerte el mariachi. ¿Se podrá? Sí. Ya le decimos. ¿Pero tiene sabor chamamesero? No. Hay un sabugai por ahí. Ahí les va algo rapidito. Ajá. Aquí en Brasil, hay C-Bento, es un grupo de mariachi que suena a chamamé. Tocan con acordeón y con el sonido de mariachi. ¿Qué combinación? Cantan en portugués. Eso es lo más lindo. Hablamos de hibridez, ¿no? De romper fronteras. En vez de tequila, caipiriña. Venga. Venga eso. Bueno. De buena serie. Gracias, José Lo. Charro, ¿no? Gracias, Jorge. El charro. El charro es el ícono más conocido de México, pero ¿sabes cuántos charros hay en México? No sé. Como 20. Solo. Sí, ese atuendo es de una región de México que se llama Jalisco. Nada más. México tiene... ¿Y por qué le gritan que no se raje a Jalisco? ¿Cuál es el problema con Jalisco? No, lo que pasa es que es el machismo. Por eso es, te rajes. Sí, a Jalisco no te rajes. Es machote el mexicano. Claro. En mi ciudad también es machote. Mucho. Pero es dominadote también. Sí. Bueno, yo creo que es una farsa. Ya estoy hablando mexicano. Qué maravilla. Mexicañol. Mexicañol. Así como aquí hay Argentiñol, seguramente hay Posadañol. Le debo el tequila porque es una caña típica. Gracias Beto. A ustedes. La invitación entonces para hoy a la tarde, 18 a 20.30 en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, gente orientada, músicos, periodistas, estudiantes de música, managers, gestores culturales, productoras y público en general. El acceso es libre y gratuito. Y bueno, gracias a Marcos, que sos el que gestionaste de alguna manera, ¿no? Junto a José Lo y a la gente del Parque del Conocimiento, a quienes quiero agradecer. Y también mencionar que hay un proceso de integración regional que se está dando gracias a la apertura de ciertos espacios que permiten recibir a los artistas, a los gestores y a los especialistas como Beto. Gracias, José Lo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión de siempre y por este periodismo musical continuo que tiene el canal con nosotros. Y agradecer a Claudia Gauto y a la gente del Parque porque realmente iniciamos un camino de... Esto es la primera. Empezamos bien alto, ¿no? Con Beto. Vamos a tratar de sostenerlo en el tiempo. ¿Guitarra no lo trajiste hoy, no? No, no. Fue, José Lo. Ya está detrás del escritorio, José Lo. Si traía la guitarra me decían, eh, loco, de vuelta con la guitarra. Y te rean con la guitarra. De repente por ahí yo puedo dar una ranchera, ¿no? Eso es lo que yo puedo. Así, a capela. Es capaz, ¿no? ¿Es José Lo no tiene problema? No, José Lo no tiene problema. Al rato con tu guitarra mejor. Gracias por la visita de ustedes, muy amable. Gracias, Ariel, muy amable también.